Estamos cumpliendo con un mandato cívico cuando ustedes pueden observar los estudiantes inspirados a concurrar a tribunales patrias eso es un documento para los padres, de familia y para los ciudadanos y otros profesores, no es nada no solamente a los estudiantes que deben cuidar la bandera sino que esto nos permite a nosotros fomentar los valores cívicos en una sociedad que cada día se vive Hemos proclamado los abandonados los estudiantes que han obtenido los más altos proyectos en base al esfuerzo, sacrificio, dedicación porque se han destacado en todos los profesores no solamente en la educación, sino también en el deportismo en las actividades de desarrollo a través de la institución Es un ejemplo que ellos están dando de que con esfuerzo se pueden alcanzar estos logros esta actividad que representa la inteligencia y la capacidad de los estudiantes que son la capacidad de 450 de la gente de medicina en el material tanto en técnicas como en ciencias A pesar de la emergencia estamos con muchas ideas populares, los profesores están resolviendo con una falta de energía, pero estos actos no se pueden detener, es más que nos necesitamos en estos momentos porque usted podrá observar el fervor y el entusiasmo que los estudiantes han tenido para curar su hotel.